Este creo que es Crescente. Exactamente. Pero dijo que se salvó de milagro. Impactante la imagen de la explosión que se produjo tras una primera explosión a incendio. Segunda explosión, Emilia Crespo. El doctor Crescente y los equipos de examen a bomberos. Es impresionante, ¿no? Por eso uno entiende ahora cómo hablaba Crescente hace un ratito, muy angustiado también y muy apurado también por entender y tratar de resolver qué era lo que estaba pasando ahí en el medio de esa situación, ¿no? Vean y escuchen la violencia de la explosión. Hay un cuadro de situación aparentemente no completamente dominado. Allí vemos por lo menos a media docena de ellos que están trabajando en una de las camionetas de los equipos especiales. El movimiento es constante y el local que quedó después de esas dos explosiones, completamente destruido. Vamos a ver la imagen de cómo quedó después de esa segunda explosión. Es impactante la imagen. Allí está la perfumería, arrasada por completo. Es un milagro que las personas que pudieran estar eventualmente en el primer piso no hubieran sufrido daño alguno. Es impactante la destrucción que ha generado este incendio y doble explosión en el local que está ubicado en Corrientes y Malavia. En el subsuelo se desarrolló el incendio sobre mercadería. El fuego produjo dos explosiones debido a material altamente combustible. Los bomberos todavía continúan trabajando en el lugar. Se hizo presente la brigada de emergencias especiales. Esa que muy bien Gastón señalaba el camión rojo que hemos visto muchas veces y las corridas que van y vienen permanentemente hacia él. Está trabajando todavía el lugar en el SAME que asistió en total a seis bomberos heridos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital en helicóptero. La policía de la ciudad cortó completamente el tránsito y un operativo gigante como pueden ver en la avenida Corrientes en la intersección con Malavia. Se puede ver un escenario que todavía es bastante incierto. Las ambulancias están cubriendo toda la avenida Escarabrín y Ortiz entre Vera y Corrientes, completamente cortado del tránsito y un dispositivo bastante importante. Está personal del gobierno de la ciudad, la división de apuntalamiento que está en lo que parece ser el local. Todavía cuesta identificarlo. No podemos pasar más allá de la esquina, lugar donde está restringido el paso. Pero se puede ver que está, te decía, personal de apuntalamiento del frente o preparado para trabajar en este local. Son al menos siete, ocho, diez ambulancias, te dirías, del examen las que están puestas aquí, preparadas para atender a los heridos. Carlos, dame un segundo, por favor. Dame un segundo porque precisamente la gran cantidad de ambulancias puede ser por esto que nos aporta ahora Gastón. Gastón. Exactamente, desde el gobierno de la ciudad están informando que lo que se está haciendo ahora es controlar, tratando de chequear si no hay gente atrapada adentro y no están hablando de clientes sino de bomberos, de los bomberos que estaban trabajando en el lugar luego del incendio, de la primera explosión, que puedan haber quedado atrapados cuando explotó por segunda vez el local de Pigmento. De esto hablan, de chequear si hay gente adentro, no clientes, sino bomberos.